¿Cómo estás? Pensaba justamente en ti, sabrás Te extraño justo aquí Donde todo acabó De encontrarnos así Así no parece cierto Creo estar soñando Y en cambio no Si eres tú Si eres tú Si eres tú ¿Cómo estás? Entonces dime ¿Me has pensado más? Yo te he pensado así Yo te he añorado así Te busqué Te busqué Cielo Dios, qué placer Haz que te mire No has cambiado No has cambiado ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Querida mía Qué gusto que me das Del día que acabó Que hielo tengo aquí Se derrite Sí No, no ha pasado nada Este tiempo no ha existido Te amo como ayer Más, quizás, quizás Más, quizás, más Más, quizás, más ¿Cómo estás? Qué bella, bella, bella Que tú eres Es bello tu dolor Maravilloso amor Que no quiere morir Cielo ¿Qué estás haciendo? Tú estás llorando Entre mis brazos ¿Cómo estás? Desde entonces Ha pasado tanto tiempo Pero el nuestro Ha sido un amor maravilloso Que hemos vivido Momentos tras momentos Profundamente Después mi compañera Me hizo un gran desprecho Ha partido Ha partido Para un viaje En el cual No se regresa más Pero yo la espero Porque sé que regresará Y cuando llegue Yo le diré ¿Cómo estás? Desde tanto que te espero Y lo sabrás Conoces mi dolor Maravilloso amor Que no quiere morir Cielo No digas nada Dame la mano Y en silencio Lléjame al fin ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bella, bella, bella Eres tú Qué bella, qué linda tú eres Ven a mi lado Dime que me quieres ¿Cómo estás? Qué bella, bella, bella Qué bella, bella Bella eres tú Amada mía No llores más Qué lindo encuentro Qué felicidad ¿Cómo estás? Qué bella, qué bella, bella, bella Eres tú En mi memoria sigue plasmada La huella de nuestro amor ¿Cómo estás? Qué bella, bella, bella Eres tú Y llévame contigo Hasta el fin ¡Mira, bella, 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 bella! Gracias por ver el video.